Como que, no sé wey, me hubieras agarrado la mano y me hubieras llevado al cuarto Bueno, Brigitte se disculpó con esta gala Menciona a Gala que no esperaba que Brigitte sí le insultara a un madrazo a Adrián Marcelo O que lo insultara, pero mínimo lo hubiera agarrado a la mano para llevarla al cuarto y darle apoyo Ok, no quería que se peleara esta Brigitte con Adrián Lo que quería a Gala era que Brigitte la apoyara en ese momento en donde ella estaba mal Así como Karime que fue a hablar con ella, a platicar con ella Así como lo hizo Mario, que ok, no se peleó directamente con Adrián Pero pues sí la estuvo cuidando, le dijo que era una mujer chingona, que se levantara Y al menos esta gala esperaba eso de Brigitte Bueno, Brigitte le menciona que lo siente mucho y que la ama mucho y que es como su hermana mayor Después de esto vemos que se acuestan en lo que es arriba de la tarima Y ven como los chicos están haciendo ejercicio mientras este Mario empieza a hacer su comida Como era de esperarse, sí, las marcas sí se están retirando También lo que fue Nutrioli, bueno, se fue de la casa de los famosos y ahora le dieron un aceite en aerosol Y bueno, se dieron cuenta que sí, que las marcas se están yendo Aparte de esto menciona lo que es esta gala Que sí, ya se dio cuenta que cerraron los helados Holanda También cerraron otros refrigeradores Porque las marcas se están yendo Así que menciona a gala que ella se anticipó Y lo que hizo fue hacer su guardadito Haciendo mención de que ella tiene echado Algunas cosas de las marcas que están quitando Incluso le señala lo que es a este Agustín Que ya cerraron los helados Holanda Y menciona a Agustín lo mismo Que él también se anticipó e hizo su guardadito de cosas Y bueno, los famosos mencionan que ya se lo esperaban Ya se esperaban que las marcas les quitaran Sí, su participación Y vemos que todavía faltan quitar varias cosas Como lo del sazonador de Conor También lo que es el letrero de Clash También lo van a quitar esta semana Al menos los famosos sí están conscientes De por qué se están retirando lo que son las marcas Todo por los comentarios negativos de Adrián Marcelo Y como era de esperarse Todos están tratando de limpiar sus imágenes Le están haciendo la culpa a Adrián Marcelo De que él fue el culpable de todo Y que ellos solamente se quedaron callados Para meterse en conflictos Cuando realmente se burlaban, se reían Y hacían hasta bromas de lo que Adrián decía Pero bueno, vamos a ver qué sucede Porque al menos los famosos sí Se están disculpando todos con gala Están haciendo como que sí Ella tenía razón y Adrián no Solamente porque Adrián Marcelo abandonó la casa Por eso es que ellos están cambiando de actitud Hacia gala Y hacia los demás Bueno, vamos a ver qué sucede El día de hoy Recuerden que hoy es noche de nominaciones Y ya quedaron todos De que van a compartir Lo último que les queda Tranquilos Bueno, no olviden suscribirse Recuerden que estaremos subiendo contenido De la casa de los famosos Bueno Yo